...para el mundo entero... ...estar en sanidad es un acto criminal... ...de este a este, la lucha sigue, cueste lo que cueste... ...de este a este, la lucha sigue, cueste lo que cueste... ...que no queremos tomar su deuda... ...con sanidad y educación... ...con sanidad, no se vende, se defiende... ...no se vende, se defiende... ...muchas por su salud... ...sanidad pública, sanidad... ...y sin un análisis de la necesidad de ruedas... ...muchas por su salud... ...muchas por su salud... ...muchas por su salud... ...no es así... ...y es lo que se puede hacer... ...el caso se te acercó...